Soy Félix, jugador de Team Alegría Perú, trabajando en todo lo que son alargues, potencia de piernas, haciendo un seguimiento personalizado de su desarrollo como futbolista. En su segundo día de trabajo, vemos cómo están los trabajos de alargue, trabajando en la velocidad, la resistencia. Y ya está Jesús, Félix, jugador de Team Alegría Perú.